¡Sagitario! Espero que no me extrañaron mis ángeles. La abuela ha andado un poquito mal de salud, pero ya andamos por aquí. Voy a descansar unos días. Les voy a dejar los 15 días que nos quedan de noviembre. Y no se me preocupen que ya les subí diciembre y el 2021, pero por supuesto les va a aparecer entrando el mes. O sea, en diciembre también por ahí algunas cositas de unos audios que me encontré para que no me extrañen, porque a mí tampoco no me gusta mucho extrañarlos a ustedes. Pero bueno, vamos a ver cómo me les va a ir a mis angelitos sagitarios, mis consentidísimos, esta última quincena de noviembre. Pues en el tema del trabajo, con todo lo que tengan de proyectos, me les va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque están decididos ustedes a sacar adelante sus cosas. Ustedes si nunca se me rinden. Y aparte de buen humor, ¿qué más queremos? Bueno, la última vez que platicamos, sí andaban un poquito nerviosos y van a seguir. Pero una cosa es andar nerviosos y otra cosa es de mal humor. Ahora sí que si me los buscan, por supuesto que los van a encontrar. Porque sagitario, así como da compañía, se ponen positivos, dan amor, son agradables, etcétera, 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 por la mala, pues digamos que son muy malos también. Y ahorita con el tema del trabajo, que andan presionados, ya se les vino el año encima, todos nos sentimos frustrados. O sea, sagitario, para que no me vayas a hacer caprichito de que es que, pero es que, abuela, mira, no me salió nada bien, ni a ti ni a nadie, mi ángel. Afortunadamente se va el 2021. Vamos a iniciar el nuevo decenio del siglo XXI. Y esto ya es decir mucho, mis ángeles, porque estamos ahora sí que en tiempo de bichillos. Y miren, aquí seguimos. Y ustedes, mis ángeles, han sido una alegría para la mayoría. Bueno, por lo menos los sagitarios, que tienen unos ascendentes bien agradables. Y los que tienen sus ascendentes guerreros, digamos que han andado un poquito, pues más puestos en el tema económico, en que la gente haga lo que tiene que hacer. Pero pues como ya se dieron cuenta que eso es imposible, digamos que ya se relajaron para estas fechas. Y de eso se va a tratar, mis ángeles. La energía del mes viene bastante cargadita. Hay mucha gente que va a discutir en su casa y va a querer salir a recalar con todo el mundo. Esto no es bueno ni para nosotros ni para nadie. Y lamentablemente esa gente se va a encargar de ponernos de mal humor en la calle. Y nos va a hacer que lleguemos a casa un poquito nerviosos. Nos sueltan un grito. Nos hacen una reclamación. Y a correr todo el mundo. Porque sale el diablito que todos llevamos dentro y no lo queremos, mis angelitos. Así es de que con ese vamos a aportarnos lo mejor que se pueda. Vamos a tratar de tenerlo contento, huyendo prácticamente cada que veamos una situación intensa. Y vamos a mantenernos en armonía porque es lo que va a necesitar Sagitario para funcionar prácticamente en todo. En el trabajo, como ya bien te digo, vas a tener una muy buena quincena. Vas a poder avanzar bastante porque, aunque no lo creas, vas a estar muy reflexivo. Vas a estarte preguntando por qué el cielo es azul, por qué las rosas son rosas, por qué será que fulano de tal te dio de tal manera. Ah, con toda seguridad se trae algo esa persona. Ay, mira, fulano de tal, tan sospechosita ella. Te digo qué, hazle caso a tu intuición porque no te va a engañar. Vas a estar filosito en ese sentido. Y eso es porque también este mes por ahí nos llevó. Hay que empezar a quitar máscaras. ¿Por qué? Porque estamos nosotros en este momento con la necesidad de gente sincera a nuestro lado. Venimos de un año que caray. Así es de que lo que menos queremos es gente nociva en el 2021 y para eso Sagitario es experto. Sagitario es optimista, detesta a la gente desagradable que anda por ahí todo el tiempo quejándose de todo. La gente que les busca pleitos sin que ustedes digan ni una palabra. Esa gente que me los cela, que me los intriga. Esa gente que hay, no. Es que yo sé que te vi que estabas en tal lado y esto y lo otro. ¿Me viste tú? ¿Estás seguro? No, no, bueno, pero es que me dijo mi comadre o me dijo mi compadre. Esta gente Sagitario no la tolera porque estamos hablando de un signo que es honesto. De un signo al que le gusta que le digan las cosas a la cara y no les gusta que se anden por las ramas. Porque Sagitario es así. Sagitario uno de sus principales problemas es ese, que dice las cosas. Cosas que a lo mejor nadie nos va a decir. Ahí tenemos a Sagitario que sí nos va a decir. Oye, como que te hace falta una dieta, ¿eh? Oye, ese tono de cabello te queda fatal, no se te ve bien. Nadie nos va a decir las cosas más que Sagitario porque a Sagitario no le pagan por quedarse callado. Y Sagitario, como a ellos les gusta que les digan las cosas de una y no que le anden por las ramas, pues ellos son iguales. Así es de que ustedes, mis angelitos, a morderse la lengüita. Sí, 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 oíste bien. Yo sé que para ti es muy importante dejar que la gente sepa qué sientes, qué piensas. ¿Por qué? Porque no te gusta meterte en situaciones. Si una persona te cae gorda, le dices, porque así no tienes que soportar que la persona venga contigo todo el tiempo. No te gusta, pues se lo dices. Pero fíjate que esta última quincena de noviembre más vale que no lo hagas como lo has venido haciendo. Porque la gente va a andar muy sensible y si tomamos en cuenta que tenemos fechas, pues muy familiares, sobre todo con la familia, ahórrate las palabras. Si no estás de acuerdo con algo y ese algo a ti no te afecta, mira, nos hacemos el loco. No opinamos y dejamos pasar, salvo que nos vayan a quemar nuestra casa o vaya a ser alguna cosa que sea muy importante. Nosotros calladitos nos vamos a ver bellos, nos guardamos las opiniones ya para enero. Pero todo lo que te queda de noviembre y diciembre, bien calladito con las opiniones que tú de antemano sepas que no le va a gustar a la persona. Y con esto no estoy diciendo que aguantes cualquier cosa. Lo que estoy diciendo es que nos reservemos los temas que sabemos de antemano que ponen eléctrico el ambiente. Y hablando de ambientes eléctricos, pues ahora sí que los celos de los agitarios van según su ascendente. Hay algunos a los que de verdad no les importa si los engañan o no, simple y sencillamente cambian de pareja. Hay otros que son más sentimentales, hay otros que se preguntan, pero ¿por qué me hace esto si yo doy todo? Pero te tengo noticias, fíjate que esta última quincena vas a andar muy posesivo. Vas a querer que esa gente que tú quieres te ponga atención solamente a ti, que solamente esa gente esté para ti y por ti. Y esto hay que tener cuidado porque te puede meter también en problemas. Digamos que hay que ser equilibrado. Los celos son lindos hasta donde pues das a entender a la gente que te molestó porque amas. Pero ya cuando entramos en temas de llantos, discusiones, peleas, violencia, ahí ya los celos ya se vuelven un problema. Si vas a ser posesivo está bien. No digo que sea malo. Yo creo que todos tenemos algo de posesivos. Pero te encargo que seas cuidadoso en la intensidad de tus celos y en ese mío que tienen los signos de fuego. Porque si bien es cierto que son reyes, también es cierto que en la vida real no hay una corte. Y esa gente que te ama, es importante que tú entiendas que no están contigo simplemente porque tú dices soy dueño de o es mi corte. No, están con Sagitario porque les aman, porque ustedes son personas lindas, son personas adorables, con sus fallas como todos. Porque ya ahorita las parejas de Sagitario ya están pensando, pero qué dices abuela, qué dices, no sabes lo irresponsable que es el mío. O no sabes lo volado o lo volada que es el mío o la mía, son súper coquetos. Sí, yo sé que sí, pero acuérdense que esto depende mucho de los ascendentes. Pero la esencia de Sagitario es hermosa. Haciendo que tampoco no me les pongan peros que por algo se casaron con ellos. Sagitarios, pero volviendo a nuestro tema después de mi defensa para Sagitario, hay a veces me mando, yo sé. Pero es que los Sagitarios que yo conozco son bellos, ¿qué quieren? Pero bueno, mis ángeles, miren, aquí ustedes van a andar positivos, es cierto, pero sus parejas van a andar sumamente celosas también. Así es de que aquí, mis angelitos, yo creo que es cuestión de que se sienten a platicar y se ahorren problemas. Son 15 días para terminar noviembre, comenzamos diciembre y ¿qué creen? Todas esas personas con las que discutimos, todas esas personas que pues ahorita no nos caen muy bien, si son de la familia las vamos a ver a fin de año, mis ángeles, y las vamos a ver en Navidad y en las posadas. Mejor vámonos entendiendo y pues vamos sembrando nuestro campo de armonía, porque después de todo eso es lo que te encanta, la tranquilidad. Digo, al menos emocionalmente, porque ya digamos que en otras cuestiones, pues no, a ti te gusta la acción, te gusta que las cosas cambien, te gusta el trabajo, te gusta salir, te gusta disfrutar de la naturaleza. Pero al menos emocionalmente, si estarás de acuerdo conmigo, que te gusta la tranquilidad, que no te gustan los sobresaltos, así es de que mejor no los evitamos, mis angelitos, porque miren que la gente va a andar vibrante y no precisamente de bellezas, más bien de genio y de cosas que no les gustan. Por otro lado, esta última quincena de noviembre vas a tener un poquito de más tiempo. ¿Por qué? Porque te lo vas a dar, te lo vas a regalar, porque de repente te vas a sentir saturado y vas a decir, basta, yo necesito dormir o necesito descansar. Vamos a aprovechar también el tiempo para platicar un poquito más con mamá, con papá, para llegar y cenar con la pareja, pero que no sea únicamente hablar de los recibos, de las facturas, de que no has pagado la colegiatura. De que ya llegó la letra del coche, etc. Mejor mira, en esos momentos, estos últimos 15 días, aprovecha el tiempo para preguntar, ¿eres feliz? ¿Te cambiaste el tono de cabello? Oye, te veo más delgado o te veo más delgada. Oye, ¿cómo te ha ido en tu trabajo? Oye, se me había pasado decirte que me encantó tu nuevo corte de cabello. Vamos a buscar el acercamiento con nuestra pareja para cerrar lo mejor posible este año. Vamos a cerrar lo mejor posible el año también con nuestra familia. Con tu hermano, con tu hermana, con mamá, con papá. Hay que tratar de fortalecer nuestros lazos familiares, mis ángeles, porque en el 2021 nuestra familia va a jugar, pues ahora sí que un papel protagónico. Las familias que estén unidas, esas familias donde todos se ayuden, son las que van a salir adelante. ¿Cómo en familia? En familia somos más fuertes, mis ángeles. Cuando estamos separados, divididos, etcétera, nos volvemos un poquito más débiles porque les damos fuerza a nuestros enemigos para que nos molesten, sabiendo de que nadie les va a decir nada. O bien, si dicen algo malo de nosotros, se los van a apoyar porque tenemos problemas aquí, allá y acuya. Entonces, vamos a buscar la unidad. Por otro lado, Sagitario va a traer la comunicación también, mis ángeles, a todo lo que da. A Sagitario le pusieron muy bien la mesa esta última quincena para que agarre de la mesita lo que le sirve. Esta última quincena es muy buen tiempo para que termines proyectos. Porque fíjate que, sobre todo los que se dedican a las ventas, les va a ir muy bien. Uno tiene el encanto y la comunicación la van a traer en las estrellas, mis ángeles. Esto va a estar muy bueno para ustedes. Incluso, mis ángeles, si tienen algún proyecto en mente que quieran comenzar, estos últimos 15 días de noviembre son bastante buenos para que comiencen algo. O bien, para que comiencen a hacer sus planes, a bajarlo ya a la realidad. ¿Qué necesito? ¿Qué ayuda necesito? ¿Por dónde tendría que irme? ¿A quién tendría que consultar? ¿Cuánto dinero ocupo? Y si me voy a tardar en que mi negocio dé, tengo el dinero para hacer esas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Son buenos estos 15 días, pero, ay, bueno, la abuela siempre tiene su pero, mis ángeles. No es buen tiempo para cambiar de empleo. Ofertas y probabilidades me las guardan para entrando al año, pero ahorita vamos a cerrar el año tranquilos, sin sobresaltos, y vamos a mantenernos en el trabajo que tenemos. Por otro lado, mis angelitos, ustedes suelen ser muy seguros, pero estos últimos 15 días pueden andar un poquito sensibles, me les pueden afectar las palabras que les diga una persona que ustedes aman. Es decir, si ustedes saben que son guapísimos, pero si mamá o papá me les dice feo, esto puede hacer que se sientan ustedes bastante golpeados. Vamos a evitar este tipo de cosas, alejándonos de los parientes que sabemos que son tóxicos, pero que sus opiniones tienen peso sobre nosotros. Porque podemos llevarnos muy mal, por ejemplo, con papá o con mamá, pero nos importa mucho cómo nos ven. Podemos pelear todo el año con alguno de nuestros hermanos y decirles que no nos interesa que piensen, pero nosotros sabemos que sí nos importa y nos afecta. De esa gente hay que tratar de mantener, pues, no digo que distancia total, porque no son fechas para eso, pero sí hay que aprender a manejarte en distancias cortas, Sagitario. Por otro lado, el tema del dinero, te recuerdo que venimos de un año muy difícil. Si tienes un poquito más de dinero, no lo malgastes. Cuida muy bien a qué personas estás planeando darles un regalo. Revisa muy bien qué tanto puedes gastar. No tomes riesgos. No me compres un auto o una casa. No compres cosas que tú sabes que te pueden llevar a un muro de crédito tarde o temprano. Bueno, si tienes dinero para comprar tus cosas de contado, si te puedes manejar únicamente con débito, excelente, Sagitario, porque si no, lo único que vamos a hacer es inflar las deudas y eso te va a dar mucha intranquilidad. Entonces, mis angelitos, a ser muy cuidadosos con su dinero estos últimos 15 días, nada de desinfarrar. Vamos a comprar únicamente lo que necesitamos y vamos a ahorrarnos problemas. Por otro lado, la última semana de noviembre vas a estar muy cariñoso, muy cercano a tus seres queridos. Esto aprovechalo al máximo. Si ya te vengo diciendo que es buena época para acercarnos más a la familia, pues la última semana yo creo que va a ser la mejor del mes. Porque vas a estar muy receptivo y te vas a estar comunicando de maravilla toda la quincena, ya te lo había dicho. Pero aparte de que te vas a estar comunicando muy bien, la última semana vas a ser cercano con tus palabras, vas a tener las palabras correctas para hacer que la gente se sienta abrazada, para que se sientan bien. Así que aprovechame la última semana al máximo. Hay que buscar un acercamiento, sobre todo con esos familiares con los que sabemos que nos queremos y nosotros los queremos, pero tenemos diferentes puntos de vista y eso en ocasiones nos hace pelear. Esta última semana de noviembre, aprovechala para eso. Una llamadita, oye, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te has sentido? Espero que estén muy bien, mira, me acordé de ti, ya sabes lo que tú sabes decir en esos casos. Pero más cerquitas, vamos a tratar de tener ese calorcito de la familia, de los amigos, de nuestros seres queridos, porque lo vamos a necesitar para ser más fuertes. Tú pones el optimismo, deja que la familia te dé el apoyo. Por otro lado, si te gusta cantar mi querido Sagitario, pues más vale que descanses la garganta, porque si no vas a estar como la abuela, te van a poner mudo por lo menos 15 días, porque te van a decir que necesitas antibiótico, que necesitas descansar la garganta, etc. Y ya no pudiste cantar en las fiestas. Vamos a cuidarnos la garganta, vamos a cuidarnos de los resfriados, vamos a tratar de descansar lo más que podamos. Son dos semanas que van a ser relativamente fáciles para ti, porque tú vas a ser el que vas a poner las pautas. ¿Cuándo avanzo? ¿Cuándo me detengo? ¿Cómo me va a ir? Yo lo decido, yo trabajo más, yo trabajo menos. Así es de que no tienes pretexto. Tómate tus tiempos para apapacharte un poquito, cuídate y aléjate de todo lo que tú veas que trae un pañuelo en la mano. Y por supuesto de las naricitas rojas, ¿eh? Porque todavía no es Navidad y Rodolfo el reno no tiene que andar afuera. Así que alejarnos y a cuidarnos, porque vas a estar bien receptivo a esos virus. También estas últimas dos semanas vas a estar muy solidario, vas a tener ganas de ayudar a la familia, de apoyarlos, de ver qué es lo que necesitan. Pero aquí volvemos a lo que les vengo diciendo a varios signos. Hay que quitarnos la capa de superhéroe, sagitario. Si bien es cierto que tú eres otro de los campeones, el no me gusta, la injusticia y por eso no la permito, pues ¿qué crees? Esta última quincena de noviembre y diciembre completito, vas a tener que mantener esa boquita cerrada. Y salvo que sean problemas tuyos, o que tengas que abrir la boca para unir a la familia, o para un no te preocupes, todo va a estar bien, etcétera, etcétera. Mejor, miren, boquita cerrada no entran moscas. No te compres problemas que no son tuyos por andar de defensor de la justicia. Vamos a agarrar únicamente tus problemas esta última quincena, porque necesitas poner en orden esa cabecita. Tú necesitas avanzar en lo tuyo y como ya te decía, hay que afianzar lazos familiares, no romperlos. Así que ya lo sabes, eso de que tú, ¿cómo la ves? ¿De qué lado estás de ninguno? Ahí pónganse de acuerdo y nos vemos después. Nada de intervenir. Y bueno, regresándonos un poquito al trabajo, va a ser una quincena bastante buena para ti si la trabajas, si diriges tu atención hacia lo que lo debes dirigir, si no te me dispersas en tonterías, si te me alejas de esos compañeritos que te sacan plática y ahí te tienen perdiendo el tiempo, vas a tener una muy buena quincena. Pero, porque, bueno, ya me conoces, yo siempre tengo mi pero bajo la manga. Hay que tratar de no desesperarnos y de ser pacientes. Si tú ves que algo no se da en el momento, respira y espera. Las cosas van a salir muy bien. Simple y sencillamente hay que esperar. Tú debes de ser muy optimista. La suerte está de tu lado. Y la paciencia, estos últimos 15 días de noviembre, va a ser tu mejor compañera. Así es de que nada de desesperarnos, pase lo que pase, tú tranquilo, porque las cosas van a llegar a buen fin. Pero tu seguridad va a hacer que llegue el más rápido. Pero, bueno, mis ángeles, fuera de esto, yo creo que una de las cosas más importantes de la última quincena de las que ya les mencioné, hay que mantener esa boquita cerrada. Ahora sí que si no tenemos nada bueno que decir, no decimos nada. En realidad es una quincena buena para ti, Sagitario, pero vamos a tener que cuidar estas cositas que ya te vengo mencionando. Me preocupa un poquito esa situación que tienes de ser honesto siempre, porque te puede traer problemas esta última quincena. Por favor, acuérdate de morderte la lengüita cada que le vayas a decir algo a otra persona. O por lo menos piensa bien si esa persona no se irá a sentir mal, o si no se irá a molestar de más con tu comentario. Porque una cosa es que tú no lo digas por mal, y otra cosa es que la otra persona entienda que no se lo dijiste por mal. Y para no meternos en problemas, Sagitario, pues mira, mejor nos quedamos calladitos y si vamos a opinar que sea, pues una opinión de esas maravillosas que tú sabes dar una optimista, una opinión positiva. Las negativas y las no tan buenas, mira, no las callamos. Y esto te vuelvo a hacer la referencia, porque Sagitario es muy naturalito. Si le preguntan algo, contesta con la verdad, porque si es verdad, pues no tiene nada de malo. Pero acuérdate que la gente no lo toma así. Entonces, mis ángeles, vamos a trabajar durísimo estos últimos 15 días. Todavía podemos recuperarnos de lo que no hayamos hecho los primeros 15 días. Las estrellas están de tu lado, todo te va a salir muy bien. Tienes la mesita puesta, como ya te dije, para que tú tomes lo que te sirva. Hay que mantener ese estado de ánimo hasta arriba, mis ángeles. Bien positivos. No hay que estar vulnerables a la gente que sabemos que no nos quiere. Así es de que mejor nos alejamos, mis angelitos. Digo, por aquello de por si acaso me llega algo, mejor de lejos. Y a portarse muy bien, mis angelitos. Hasta aquí me quedo con ustedes. No me van a extrañar, porque tenía por ahí muchos audios ya grabados a los que me había dado flojera hacerles el fondo. Como voy a estar mudita, porque traigo lastimadas las cuerdas bucales, según lo que me dijo el médico, yo creo que sí notan ustedes. Más mi asma, que yo creo que ya han notado en los videos que de repente se me va el aire. Ay, ya saben, la abuela, la vejez, no trae nada bueno, mis ángeles. Pero hay que descansar. Pórtense bien estos 15 días, mis angelitos. Confíen en ustedes, todo va a estar muy bien. En diciembre ya tengo los videos en la red, nada más para que se abran. Y pues por ahí nos estamos viendo con pequeños temas. Mis ángeles, ahorita YouTube, los videos que no tienen muchas vistas, los están escondiendo y después se me quejan. Así es de que, por favor, mis angelitos, si quieren ayudar a la abuela, me regalan su like. Si nada más vienen de visita, quédense en casa de la abuela y suscríbanse al canal. Y bueno, compartan el video, ayuden a su pobre abuela, mis ángeles. Y sobre todo, hagan que la abuela se sienta orgullosa de ustedes, porque aunque no esté detrás de ustedes cada semana, que yo sepa que se van a portar muy bien y van a cuidar esa lengüita de no decir cosas que me los metan en problemas. Pues bueno, mis ángeles, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y nos vemos bien prontito. Mil gracias por escucharme.